Bueno, acá estamos, Raúl, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo anduvo la experiencia con el economizador de combustibles? Muy bien, muy positiva, así que por lo menos es lo que esperaba uno en cuanto y lo que nos habían dicho. Nosotros pusimos gracias a amigos Macaño, que había hablado muy bien del sistema este y bueno, y el Ford cambió muchísimo, por suerte para mí, como para el bolsillo, de uno también. Contanos un poco la experiencia que tuviste en ese viaje que me comentabas recién que habías tenido respecto de tu compañero, con 70 litros menos de gasoil, con el mismo camión, con la misma carga, la misma ruta. Bueno, estamos hablando del 30 y mi compañero anda en un 18-31, salimos de San Juan, donde la mayoría conocen que tenés la Puesta de Lobaca y hay varias arpechadas y bueno, no solo se logró una diferencia en distancia, porque por ahí vienen algunos poquitos más fuertes, el camino venía más aliviado en las subidas y al llegar a Villa de Soto tuvimos una gran diferencia de consumo de combustible que llegó a 70 litros aproximadamente, con los mismos cargas, y mismas cargas también, eso es importante. ¿Y la misma ruta, con los mismos vientos, iban juntos los dos? Sí, sí, uno atrás de otro. Así que fue totalmente distinto y recién me lo acabo de confirmar, la diferencia que hubo en el desarrollo de velocidad de uno y otro, hablando que el Ford es un 30 contra un 18-31. Está bien. Ha habido diferencia. ¿Lo recomendaría? Sí, realmente lo recomendaría porque es increíble el cambio que se efectúa, y no solo en lo económico, sino que en el andar del cambio. Bueno, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Gracias. Chao.